Bueno, ella Daniela Ló, ay espérame, ella Daniela Ló, te la queremos presentar, que va a empezar con su testimonio. Yo nací en el año 1939, año en el cual existía el aborto terapéutico en Chile. El aborto terapéutico permitía, uno de los grandes mitos que tenemos aquí en Chile es que el aborto de acá no se permitía cuando había riesgo de vida de la madre y tengo bien cuando había, no es cierto, pocas posibilidades de que en mi vida no se ve. El embarazo que mi mamá tuvo de mí tenía esa razón característica. Era el año 1979, mi mamá tuvo un embarazo muy complicado y cuando digo muy complicado estamos hablando de un embarazo que ella pasa la mayor parte del tiempo en cama, un embarazo en el cual le indican que solamente una de las dos va a poder sobrevivir. Se entiende que codificábamos, no es cierto, para este aborto terapéutico legal en la época. Sin embargo, mi mamá, una mujer valiente, siguió adelante, ella siguió adelante con su embarazo. Y con que a todo pronóstico, porque este pronóstico nunca se modificó, yo nací sana. De hecho, a ella le habían dicho que si yo llegaba a nacer, iban a tener que conectarme inmediatamente a máquinas, a lo más sofisticado que existía en ese tiempo, para que yo tuviera algún tipo de chance, alguna posibilidad de poder yo sobrevivir. La realidad es que yo nací en el pasillo de un hospital, porque ni siquiera alcanzaron a llegar con mi mamá a la sala de parto. Y yo nací sin ningún problema, yo nací respirando, sin ningún problema respiratorio, sin ningún problema cardíaco, sin ninguna de las problemáticas que supuestamente yo traía, no es cierto, y que hacían calificar para lo otro, porque a todo pronóstico. Hasta el día de hoy, yo me tengo ni respiratorio, ni cardíaco. De esto ya hace 44 años, se rumpieron justamente el sábado 5 de agosto pasado. Es increíble, porque esas causales de aborto, ¿no es cierto?, que fueron provocadas en los años 80, sobre todo pensando en los avances médicos, están reinstaladas bajo las tres causales. Y cuando hablan de los derechos, yo digo, ¿dónde estaba mi derecho? Yo también soy mujer, ¿dónde estaba mi derecho? ¿dónde estaba mi derecho a la vida? O sea, si fuera por ver todo aquello que nos dicen, insisto, yo no debiera estar acá. Otro detalle, en la misma época que mi mamá estaba esperándome a mí, había otra mujer, con pronóstico muy similar, digamos en el mismo lugar, y a ella sí le hicieron aborto terapéutico. A ella le hicieron aborto terapéutico, le dijeron que esto era muy seguro, era tan seguro que ella quedó en estado vegetal. ¿Cuál es el llamado que yo hago? No crean todo aquello que dicen, escuchen, miren, infórnense, piensen, y sobre todo, nadie extraña de la vida. Salvemos las dos vidas, decimos nosotros, por lo menos. Por tanto, juguemos con las dos vidas. Hoy día, yo siempre digo, Dios tiene la última palabra, Él es el dueño de la vida, Dios es el dueño de la vida. Y hoy en día, con los avances científicos que tenemos, la verdad, imagínense, si vos, yo había mucho menos avance en ese tiempo, imagínense ahora. Ahora, abranse, abranse, y no crean todo aquello que les dicen. Y los derechos son para todos. El derecho a vivir es para todos, no para algunos. Muchas gracias.